Distrito Balvanera El futuro donde quieres estar Distrito Balvanera es el lugar donde la inversión inmobiliaria quiere estar. Una gran promesa que se convirtió en una increíble realidad con un futuro extraordinario. Extraordinarios proyectos inmobiliarios y comerciales se han concretado en este proyecto y nos definen como el lugar para invertir. Distrito Balvanera es la opción inmobiliaria donde grandes desarrolladoras han consolidado al 100% exitosos proyectos residenciales. Proyectos que han dado lugar a una comunidad pujante y activa de más de 40.000 habitantes que conforman un mercado cautivo listo para ser atendido. Distrito Balvanera es un ambicioso proyecto residencial y comercial al que se han sumado empresas como Walmart al instalar una sucursal de su cadena. Y Toyota, al iniciar la construcción de una recta directa hacia la planta que nos ubica a solo 5 minutos de esta, considerada la más importante del país en donde se produce la camioneta Tacoma. El motivo por el cual estas grandes empresas han apostado a Distrito Balvanera es gracias a sus tres atractivos diferenciadores. Una comunidad pujante y en crecimiento, una infraestructura de primer nivel y una ubicación que conecta de manera eficiente tanto con los principales puntos de la ciudad como con las salidas hacia los cuatro polos de la misma. Por esto y mucho más, Distrito Balvanera es el lugar donde encontrarás las condiciones ideales para materializar tu proyecto de inmediato y de la mejor forma en la creciente zona norponiente de la ciudad de Querétaro. Bienvenidos compradores que buscan formar un hogar. Bienvenidos desarrolladores que buscan zonas de crecimiento y oportunidades de inversión. Bienvenidos comercios que buscan un mercado activo y pujante. Bienvenidos a Distrito Balvanera, el futuro donde debes estar desde hoy. Ven y conoce Distrito Balvanera. Ven y conoce el futuro donde debes estar.